para hacer esta sección clásica de los viernes que empezamos en febrero del año pasado. A ver, vamos a acercarnos, no vamos a obligar a nadie, vamos a preguntar. Acá hay alguien que ya por la campera, estoy seguro que alguna razón para sonreír tiene, porque está puntero del torneo nacional, muy cerca de ascender. Buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Bien, ¿usted? Y acá andamos, ché, gracias, bien. Esperando que juegue San Martín, seguramente. Sí, esperamos que juegue y bueno, esperamos sumar los tres puntos que lo espera ahora de vuelta. Me gusta porque ya está declarando como jugador. Va a ser un partido difícil. Sí, la verdad sí, no se lo voy a mentir, la verdad sí va a ser un partido difícil. ¿Qué significa la espera del partido? Mirar el partido, no sé si va a la cancha, y el después, si es que gana o pierde. ¿Con qué intensidad lo vive? La verdad, si gana, lo tomo, digamos, como... ¿Lo tomo? Claro. ¿Qué toma? Como partido ganado, nada más, digamos, festejando la victoria. Muy bien, paso a paso, nomás decir. Y bueno, y si gana acá, si Dios quiere, ya pasamos a la final. Usted es un fiel creyente de la liturgia del paso a paso. Sí, sí. No desesperado. No vale. No, no, tranqui, nada más. Usted no pone primera y después pasa a quinta, sino que va primera, segunda... Exactamente, despacio nada más. Es todo como una moto, va despacio y después arranca lo más rápido. ¿Dónde aprendió a declarar como jugador? ¿Tiene un talento? Sí, la verdad sí, para mí sí. Podemos seguir así, yo le hago una pregunta, a ver, ¿qué tal estuvo el partido? Usted responda como jugador. ¿El partido del domingo? Imaginemos un partido imaginario, o yo le pregunto por su vida y usted contesta como jugador. ¿Cómo viene hoy su viernes? Y la verdad va a ser un partido... Va muy bien, va muy bien, sigamos. ¿Cómo viene su viernes? Ponele que la verdad va a ser un partido importante, seguramente, ahora el domingo y bueno. No, no, pero yo hablo ya de la vida privada. ¿Hay planes? No, no, hasta el momento no. ¿No hay planes para el fin de semana? Eh, no, hasta el momento no, seguramente me van a confirmar dentro del sábado por ahí. ¿Me van a confirmar? ¿Hay alguien que está por responder un mensaje? Eh, la verdad no, pero nada más, son amigos. Son amigos. Sí, gracias. ¿No hay una señorita, un señorito que esté respondiendo, hay algo, no? Eh, hasta el momento sí. ¿Ah, sí? No hay algo todavía, digamos. ¿A usted le gustaría que haya? Eh, la verdad somos amigos nada más. ¡Papa! Uy, qué momento, somos amigos. A ver, Santi, venía. Poneme ese amigos nada más, amigos, ¿para qué? Todos los que estuvimos del otro lado, estuvimos en él, somos amigos nada más. No, y ahí murió, deciles, murió. Exactamente, así es. ¿Pero vos solés salir de esa zona del amigo o te quedás ahí? Eh, no, por ahí nada más ven cuando salimos, digamos. ¿Te animás a dar ese paso de, bueno, mano al hombro, no? Sí, eso sí. Ah, sí, pero más adelante no, todavía no. Bueno, perfecto. Te deseamos todas las fuerzas para que disfrutes de ese vínculo y que en algún momento sean algo más. Y si son amigos, todo bien. Sí, sí, gracias a Dios, vamos bien hasta el momento, digamos. ¿Hace cuánto tiempo están jugando este partido? Eh, ya va a ser así como dos meses más o menos. ¡Apa! ¿Dos meses de salida todos los fines de semana? Eh, no, yo salgo casi todos los fines de semana, pero con la chica que ahora estoy esperando ahora... Ah, ¿viene acá? Sí. ¡Apa! No, espérate, dos segundos, me voy a quedar acá en dos... No, no, bueno, listo. De repente, no sé si seguimos con el móvil, o sea, ¿tenemos tiempo? ¿En cuánto llega? Mirá. Me dijo que llegaban 20 minutos, no sé. 20 minutos. ¿Depende de vos, Matías? Para, para, para. Sí, ¿qué pasa si es? A ver, a ver. Para, para, Matías. Me están hablando del estudio. Va a depender de vos que el compañero, amigo, colega, ciruja consiga ahí concretar la cuestión o no. Depende de vos. Sí. Con razón, escúchame, está sentado acá más ansioso y más nervioso que testigo falso en un juicio. Claro. Está con las manos en los bolsillos y no hace frío. Estás con campera y tampoco hace frío. Acá hay ansiedad. Mirá las piernas, no para de moverse. ¿Puede ser? Sí, un poco de nervio, digamos. Está por jugar una final, aunque es viernes igual a la mañana. Está muy bien. ¿Es una final esta la que está por jugar? No, todavía no. Esto es como una clasificatoria, estás jugando en la liga todavía. Está como San Martín. Estás puntero, estás a 8 puntos del segundo. Pero te falta todavía jugar el partido definitivo. Exactamente. Es como un clásico, digamos. Bueno, a ella le mueve. Pero ¿cuál es el plan hoy? Y nada, lo juntamos para hablar un rato y salir a desayunar nada más. Muy bien, maestro. O sea que uno podría imaginar que en realidad el plan es de noche, que el plan es para tomar algo, que el plan es ir al cine. ¿Es ella? No, no son ellas, ¿no? Ah, bueno. Ya estoy viendo quiénes son las chicas que se acercan. Pero tu plan es de viernes al desayuno. Va sembrando, va sembrando. Digo, no pueden más tarde. No, yo le pregunté y me dijo que no, que es imposible por el tema del trabajo de ella. Ah, ok. Siempre aparece algo ahí, ¿no? Pero ¿suena excusa o no? ¿O suena que es verdad? No sé, la verdad. No la pensás tanto. No, tampoco no. No, no soy de... Tampoco hay algunas personas que le digan, no, mirá, bueno, salgamos. Le pedí permiso y tal. No, yo no soy así. Perfecto. A ver, Inda, yo diría que podríamos ir a hacer un par de entrevistas. Yo te digo que te quedé por ahí, por alrededor. No sé cuánto le faltará. Por los alrededores. No tengo menor idea. ¿Querés mandar un mensajito? A ver, pregúntale, pregúntale a ver a cuánto está, porque te están esperando en vivo en la Gaceta. Decirle que no va a conocerla. No, que ahí no va a querer ir. A ver, está escribiéndole. Le va a dar vergüenza. No seas curioso, Guad. Amor, le estás diciendo no. ¡Apa! Amor, no. ¿Le está escribiendo? No, en cuanto, en cuanto llegue, le digo. Ok, perfecto. Bueno, yo te diría, Mati, que vaya a dar una vuelta. No, en auto. Bueno, apá. Gracias. Vamos a dar una vueltita y volvemos. Cuando te veamos acompañado, aparecemos. Y nadie se va a enterar, o sea, ella no va a saber que esto está planeado. Vamos a venir y vamos a preguntarte, uy, ¿qué hacen por acá? ¿Son amigos? ¿Son novios? Y empezamos, ¿dale? ¿Trato hecho? Bueno. Ya venimos, ¿no? Ahí está, Matías. ¿Tu nombre era? Ezequiel. Gracias, Ezequiel. Bueno, seguimos entonces. Bueno, Mati. Vamos por acá. Mati. Sí. Anda, busca, vos, quédate para por la zona. Nosotros vamos a hacer ahora una entrevista y ya volvemos con vos ahora en cinco minutitos. Vamos. Gracias.